Y que está en frío siempre en 100urbanos.net, que esa es la página que te mantiene el día. Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando. Esa es la página que te tiene el día, no gusta. Ya. Mami chula, como de usted, damos el aire 100% Urbano Incontrol de Pab. La mermelada. Ya, que de qué, como te ven. 24-7 Incontrol de Pab. 100% Urbano Radio. Que lo que dice, cocora al aire. No, ustedes saben, aquí tranquilo, escribiendo un disco que está saliendo con Rottweiler y Big Havana de Venezuela. Y estaba aquí grabando, ustedes saben, pero no le coge la llamada, lo juro. Ya, como debe de ser. Dime cómo anda tu carrera, Mel y Mel. Cómo anda todo. Oh, tú no sabes. Haciendo un reguero de desarrollos artísticos a beneficio mío. Y a beneficio de mi familia, que son los que van a comer, tú sabes. Y tengo una aceptación increíble. Muchísimas gracias a Charlie Baren, a la promo que me ha dado allá en 100% Urbano TV. Y ahora que está con un control de paz, con el doctor y Aria, que son los que saben de la sopita. Prueba. Veremos con un reguero de cosas nuevas. O sea, ya ustedes saben, tengo una colaboración aquí durísima que va para gente de la República. Que se llama, eh, canción de rima a Torrante, resumido. O sea, ya ustedes lo van a estar escuchando ya pronto, lo voy a tirar por Twitter. Ah, nuestro jingle, Mel y nuestro jingle. Ya, se lo voy a tirar ahora que estoy grabando, precisamente ya estoy terminando de grabar. Pero, Mel, 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 como tú sabes. Ahora, es que lo que es con la gente en el aire, que me dicen. Oye, quiero que, el otro, el jueves pasado, Aria Foratero, doctor Lató, eh, y Charlie, nos tomamos la demanda de decir que usted tiene la corona del JEPA Dominicano. ¡Ay, qué profundo! En la voz fémina. ¡Qué profundo! Yo deseo que eso siga por la eternidad, ¿oyó? Eh, gracias, muchísimas gracias, ¿no? Ustedes saben que lo que, eh, siempre estamos haciendo los, para mantenernos cómplices de que el JEPA no se muera. Ustedes están claros que, mucha gente, lo que están en Pica Polla y Cabaña. ¡Qué, ahí! Pero, pero, estamos, estamos trabajando. ¿Y el PIP? El, el featuring que estuve ahora en estos días fue de JEPA, que salió, ustedes saben, el último que hice con, con Maninaca y Little Shikachiri. Y ya tengo otro featuring ahora que va a salir, que es totalmente JEPA, lo voy a ir allá a estrenar, a Encontro el JEPA el próximo jueves, si ustedes me lo permiten. No, 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 usted sabe qué está haciendo eso. Eso es usted. Usted va a orden y eso es así. Ya, ¿quieren un preview de lo que viene? Dale, te vaya. ¡Dale un preview! Quítame, quítame el fondo ahí, Charlie. Dale, oye, ¿qué es lo que? Dale. Yo no uso balas, pero mato al que respana, pana, directo a tu carta con mis palabras marcadas, puedes iniciarlas, no puedes terminarlas, sientes mi maldad, no necesito aplicarla, percibo el mal olor de un típico canalla, no acto para la batalla, que por más que ensaya, falla, mídeme los polvios para ver si eres de mi talla, pero dejen el intento, te mastico con me vaya. Una bulla para Mel y Mel, gracias mami por aceptar nuestra llamada, hoy te mami chula, Coca-Cola por ley, un besote a ustedes, venimos acelerados, el próximo jueves ya los dejen en el aire, está rico ya, clínico en la casa, va a pasar un par, Encontro de Papo, en Salivalen, Doctor Lato y Alea Foratero, en la cabina, póngase claro Freezer. Que estén muy siempre en 100urbanos.net, esa es la página que te mantiene el día, deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando, esa es la página que te tiene el dinero, ya.